Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y hemos llegado al último video de este año 2021. Sí, al fin, estamos cerrando este año con todo. Vamos a ver la mejor estrategia de inversión de cara al 2022. ¿Qué alternativas tenemos para decidirnos un poco el corto plazo versus el largo plazo? ¿Cómo acumular? ¿Cómo construir riqueza? ¿Cómo hacer trading? ¿Cómo analizar proyectos? Vamos a ver un proyecto muy interesante hoy que viene con todo de cara a este 2022, todo y mucho más en este video. Así que antes de empezar te pido un fuerte like, síganme los libres y ahora sí, ¡vamos con todo! La mejor estrategia de inversión, lo que vamos a ver hoy, está obviamente profundizado en mi curso de freelance. ¿Cómo lograr la libertad financiera? Si querés más información, cosas que realmente no pongo acá en YouTube porque las explico, pero en profundidad, en detalle, sobre todo desde mi experiencia personal, te recomiendo mis cursos online. Entrás a emprendolibre.com o revisás los enlaces acá en la descripción del video y vas a encontrar más información. Todos los meses tenemos una semana que se abren descuentos de hasta el 15% pagando con criptomonedas. Y mi equipo te puede ayudar a pagar con cripto si es primera vez, si es que estás empezando. Tenemos tres cursos de Bitcoin y criptomonedas para principiante, de trading, pensar, tradear y ganar, y el de freelance. Estas cosas que vamos a ver hoy tienen que ver con freelance, así que vamos por eso. Estrategias podemos tener miles para acercarnos al mercado de las criptomonedas. Lo importante, porque esto lo digo desde mi experiencia, he visto el error en cientos de personas este año, es diferenciar primero tu perfil. Si sos un perfil más agresivo, más con cierta exposición al riesgo, a la volatilidad, al corto plazo, o si preferís lo más conservador. Para empezar, tenés que decidirte qué porcentaje vas a tener en stablecoins, monedas estables, USDT, DAI, USDCoin, las que sean, versus las criptomonedas que fluctúan, que cambian, obviamente, el precio. Lo vemos, por ejemplo, Bitcoin, 60, 40, 70. Esa es la volatilidad en precios y esos movimientos. No todos están preparados para ingresar a este mundo cripto y meterse de lleno en esos movimientos, en esa volatilidad. Lleva una preparación, hay una curva de aprendizaje y es muy importante que te des el tiempo de aprender, de estudiar, pero también a tu estómago de poder internalizar esas fluctuaciones. Es un grave error querer llegar y meterse all in, como decimos. La estrategia todo en uno realmente no está buena para los que son principiantes. Y muchas veces es algo que los que ya venimos hace un tiempo puede ser que también olvidemos. A veces vamos todo en uno en un proyecto cuando realmente conviene diversificar, para reducir el riesgo, para reducir la volatilidad y la exposición. En esto de criptomonedas, en este universo, en estos activos digitales cripto, realmente hay distintos sectores, por lo tanto, podemos diversificar. Si te interesa el tema de la diversificación, desde la teoría financiera y demás, lo explico muy bien en este video que hice ya en 2021, así que te voy dejando por acá videos para que puedas complementar esta información. Bien, ya decidiste cuál es tu perfil de inversor. Si sos más agresivo, moderado, conservador y necesitas quizás refugiarte para empezar, muchas veces la gente lo que hace es el dinero fiduciario, el dinero fiduciario, el fiat, pesos, euros, reales, dólar, lo que sea, las monedas de los estados, de los bancos centrales, se cambian a una stablecoin. Las stablecoin siempre van a replicar el valor de un dólar, 0,99, 0,98, o sea, es lo más cercano a un dólar, replican esa función. Por lo tanto, claro, es como que uno puede perder poder adquisitivo, porque sabemos que el dólar en sí, si replican al dólar y el dólar está ligado, tiene una inflación interanual de un 6% en estos momentos, obviamente se pierde. Si uno deja en una moneda estable de acá a un año, va a perder el 6% de valor de poder adquisitivo, poder de compra. Hice un video sobre la inflación, cómo resguardarse, también te lo dejo por acá para que puedas seguir aprendiendo más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, acá ya determinaste tu perfil, ya determinaste tu estrategia entre la inflación mundial, entonces lo que tenemos que determinar ahora son los plazos, los objetivos, corto versus largo. Corto plazo me refiero a cuestión de días, semanas, 3 meses. Hasta 3 meses estamos en el corto. En el mediano puede ser 6 meses, un año, año y medio, y ya a largo plazo sería más de 2 años, 5 años, 10 años y demás. Realmente vamos a simplificarlo en el corto y en el largo plazo. En el corto puedes hacer lo que quieras. Realmente las ganancias pueden ser exorbitantes en este mundo de las criptomonedas. Doy fe, en 2021 hemos analizado decenas de proyectos que han pegado unos pump, así unas subidas tremendas, de 1000% en 2-3 días, 100% en unas horas. Realmente eso puede ocurrir en criptomonedas. Hay que estar preparado y para poder aprovechar esas subidas brutas, muy fuertes, que no se dan en ningún otro activo financiero en este mundo, solo en las criptomonedas. Realmente no hay otra cosa que tenga esa volatilidad, porque es algo nuevo, son las características mismas de las cripto y este mercado que recién se está formando. Entonces es muy común que ante la novedad haya obviamente mayor volatilidad en los precios. Hay que estar preparado para eso a nivel financiero, por eso estamos capacitándonos constantemente en este canal, pero también hay que tener una estrategia. Cada uno tiene que saber cuánto capital, obviamente de lo que, como siempre se dice, está dispuesto a perder. ¿Quiere decir que lo vas a perder? No, no lo vas a perder. Pero no podés poner en criptomonedas un dinero que quizás necesitas para pagar una renta, para poder vivir, pagar algún bien, servicio elemental en tu vida. Son ahorros que, por eso a mí me gusta decir siempre, miremos más al largo plazo. Es como un dinero que uno separa, quizás mes a mes, año a año, va siendo un capital. Decir, bueno, esto no lo voy a usar de acá a 2, 3, 5 años. Al largo plazo no vas a tener problema. En el corto es donde a veces pueden ganar las ansiedades, las emociones, miedo, duda, incertidumbre, fomo. Como decimos, el mercado está muy sujeto a la emocionalidad. Es tremendo este mercado, es más acentuado que los otros. Entonces hay que estar preparado para eso. La persona que no se conoce a sí mismo, que, bueno, anda atrás de todo lo que dice todo el mundo, va a perder muchísimo dinero a corto plazo. Ojo, no lo recomiendo para el 2022, andar siguiendo todos los proyectos. Sí, meditarlo antes. ¿Qué quiere decir? Que seas sincero, que seas honesto, que te sientes quizás una vez al mes. Ahora es una excelente época para sentarse a reflexionar qué vamos a hacer de cara al 2022 y analizar cuánto vas a poner al largo plazo y cuánto vas a especular al corto. Porque se puede ganar mucho, pero hay que tener extremo cuidado. Dicho eso, una estrategia, por ejemplo, la mía, puede ser hacer trading de cualquier proyecto, el que se venga como oportunidad, como gema, a corto plazo, en cuestión de días, semanas, meses, hasta tres meses. ¿Y luego qué hago con eso? Tomar ganancias. Es muy importante, es un aprendizaje que a mí me ha costado mucho, a muchos de ustedes sé que también, porque a veces uno puede ver como el portafolio de uno sube, sube, sube y después baja, baja, baja. ¿Por qué? Porque no hubo una toma de ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tomas las ganancias de tus criptomonedas, cuando suben como la espuma, alguien lo va a tomar por vos. Eso pasa siempre en los mercados, es como una máxima. Entonces, hay que estar preparado para establecer una entrada y una salida, saber cuándo vamos a salir, cuándo vamos a vender y a dónde vendemos, qué hacemos con eso. Bueno, tenemos múltiples opciones, ahora las vamos a ver en pantalla. Por ejemplo, podemos vender dos opciones principales contra alguna moneda estable, por ejemplo, USDT, que sirve para hacer trading. Yo USDT no la considero como un activo de reserva ni nada, simplemente un capital de trabajo. Es decir, bueno, es como un dinero, un USDT, que está ahí para poder comprar y vender criptomonedas. ¿Por qué? Porque están la gran mayoría de las plataformas exchange y es muy fácil, la red es muy económica. Si, por ejemplo, usamos Red Tron para enviar y demás. Entonces, realmente tiene mucha flexibilidad. Es muy versátil y se puede usar así como entre distintas plataformas. Entonces, uno puede ir poniendo USDT y vende a USDT. Pero claro, ahí estamos de vuelta pegados al valor del dólar, porque replica el valor de un dólar. ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, ahí ya tenemos que mirar al largo plazo, y en vez de tomar ganancias, vender una criptomoneda por USDT, la podemos vender por Bitcoin. Y esa es la estrategia más inteligente, poder acumular 2022 Bitcoins de cara al halving de 2024 y 2028. Lo podemos hacer acá. Estoy en la cuenta de PrimeXBT, una plataforma que te permite hacer trading con USDT, USD Coin, Ethereum, Bitcoin, y que tiene todo tipo de activos. Tiene índices, tiene commodities, tiene lo que es oro, plata, tiene criptomonedas, tiene de todo. Si no te registraste, puedes abrir tu cuenta acá. Te dejo, como siempre, los enlaces en la descripción de este video. Así que estamos en PrimeXBT. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Tiene margin, ¿sí? Lo que es margin, ojo que no es para principiantes. Es quizás para los que ya llevan unos meses operando en MercadoSpot, comprando y vendiendo criptomonedas normalmente, y quieren hacer un upgrade, ¿sí? Como pasar al siguiente nivel, está buenísima esta plataforma, no te pide Kik y tiene muchos beneficios, muchas ventajas. Solo con un mail uno se registra, la verdad que es muy directo, no te dan vueltas. Muchas veces los problemas para operar en las plataformas son los Kik, ¿sí? Que es la registración, verificación de datos, que a veces no pasan la verificación, o no lleva mucho tiempo, o no está disponible en ciertos países. Bueno, de esta forma uno puede operar con PrimeXBT desde cualquier parte, realmente está muy bueno. Así que bueno, podemos elegir acá las cuentas de margin, ¿sí? Con apalancamiento, ojo con esto. Bitcoin, Ethereum, USD Coin, que está sobre la red de Ethereum, y USDT Tether, también sobre la red de Ethereum. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos ir acá, bueno, en la parte de comercio voy a tener el historial, también podemos hacer lo que es copy trading. Vamos a ver primero las ventajas así principales, el copy trading. Puedo analizar, es como los expertos, ¿qué quiere decir esto? Un trader abre un portafolio para que los demás lo copien. Por ejemplo, uno puede seguirlo. Acá tienen calificación. Si yo hago clic acá, puedo ver los datos de ese trader, bueno, operaciones, saldos, beneficios, porcentaje y demás. Y si yo voy a seguir, bueno, obviamente hay que leer los términos y condiciones, eso es muy importante. Bueno, acá dice fondo insuficiente, pero te dice, ¿no? La cuota de entrada a partir de cuánto, de 0,001 Bitcoin, puedo empezar a invertir, confirmo, leo, sigo y listo. Y ya puedo replicar lo que hace ese trader. Quizás para personas que no tienen tanto tiempo de hacer trading activo. Es una estrategia. Otra estrategia que permite PrimeXBT, de cara a lo que estamos viendo al 2022, quizás cómo acumular, cómo multiplicar tus criptomonedas, hacer crecer tu portfolio, es lo que se llama Yield. Yield tiene que ver, bueno, acá las tasas de API, son porcentajes de rendimiento anual, bueno, que se muestran, por ejemplo, uno puede depositar Ether, USDT y USD Coin y obtiene estas APIs, estos porcentajes de rendimiento anual. Por ejemplo, para USDT el 3,71% en estos momentos, esas tasas varían igual según oferta y demanda, siempre es así con respecto a las APIs. Y USD Coin, por ejemplo, 2,09. Entonces uno puede ver acá, ¿sí? Las tasas históricas. Ves acá, como te decía, varían. Por ejemplo, ahora USDT estuvo súper alto para diciembre, estuvo pagando mucho el API, estuvo histórico. Claro, es la famosa liquidez que siempre hablamos. USDT es líquido, es capital de trabajo para hacer trading, comprar, vender. Bueno, se estuvo demandando mucho, entonces suben ahí las APIs y demás. También tenemos acá, esto es muy importante para PrimeXBT, distintas membresías. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos aumentar las APIs si pertenecemos a estos niveles. Y para pertenecer a estos niveles, lo que hay que hacer es tener el token de la plataforma, que es el token COPE. Entonces de esa forma podemos potenciar, aumentar los APIs que obtenemos acá en la sección Yield, por ejemplo. Así que es otra alternativa. Para los que quieren aprender, tenemos la alternativa Contest, que esta es a corto plazo. Es muy de ahora, de estos momentos de estas semanas, que empezaron en diciembre a ser como concursos, batallas y torneos de trading, pero con cuentas demo. No es que hay que tener dinero depositado, sino que uno recibe una cuenta demo, como dinero ficticio, y puede probar estrategias y hacer trading con otros, y bueno, ver quién gana y se reparten premios. Hay como acá en estos momentos, premios dice 5.000 USDT. Por ejemplo, ahora empieza una el día 30 de diciembre, después el 5 de enero, van comenzando distintas batallas. A lo largo de las semanas, uno se puede sumar y ver qué onda. Puede entrar como para competir, o si no puede mirarlas, ver qué es lo que pasa y los traders. También tienen para Telegram, si te interesa unirte a la comunidad en Telegram en español, para cualquier consulta, lo podés ver desde acá mismo. Otra estrategia de inversión de cara al 2022, tiene que ver con encontrar proyectos, que son tipo gemas, joyitas, antes de que salgan a la venta pública. Esa es la mejor estrategia, lo hemos visto este año, con un montón de ejemplos en el canal. ¿Qué quiere decir eso? Uno compra en fase muy inicial, cuando el precio del token es muy económico, tiene un precio de salida al mercado, famoso así de similar como las ICO, las Initial Coin Offering. El concepto ICO en el criptomercado viene de las IPO, Initial Public Offering, la oferta pública, como hacen las empresas, cuando sacan sus acciones y demás, cuando salen a cotizar en bolsas y hacen públicas, lanzan IPO, las empresas. En el caso de las criptomonedas, los proyectos se financian con ICOs. Entonces, es muy buena idea siempre encontrar desde ese estadio inicial, porque después realmente suben, pasa casi siempre. Obvio que es volátil, como te decía, cuanto más nuevo un criptoactivo, más volatilidad tiene el proyecto, en precios suben, bajan rápido, hasta que se estabiliza, que el mercado encuentra un precio de equilibrio. Eso es así siempre. Hay que saber, como te decía muy al principio, ahí estaba la clave, lidiar con esta volatilidad. Dicho eso, encontré este proyecto muy interesante. está en la plataforma bitcoins.com, hay una nota. Ahora vamos a ver el proyecto, se llama Secretum. ¿Qué es lo que dice? Secretum, montando el boom de la mensajería y las criptomonedas en África y en Asia. Y ahora se viene en América Latina, o sea que eso es lo que nos interesa, y luego Europa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, analiza primero la nota, los datos de África y de Asia, cómo han liderado los países, ¿sí? Es tremendo la adopción de criptomonedas en el año 2021, así que de cara al 2022, vamos a ver cómo ahora se sube Latinoamérica, todo el sector, a este tren imparable. Analiza, por ejemplo, acá las transacciones P2P, persona a persona, bueno, por volumen, según país, entre julio 2020 y junio 2021. Y bueno, África lleva un montón, dice, acá habla de Bitcoin, con respecto a otros activos en el gráfico. Después, ¿qué más dice? Bueno, elige los países, por ejemplo, Nigeria a la cabeza, Vietnam, Filipinas, Perú, Turquía, Suiza, India, China, Estados Unidos, Alemania y Japón. Bueno, con respecto a quienes poseen las criptomonedas, analiza. Después tenemos la nota, sigue por acá. Bueno, porcentajes de la población mundial que no está bancarizada. Y esta es la gran oportunidad de las criptomonedas. Sabemos que las cripto, bueno, lo hemos visto este año 2021 en El Salvador. Tienen mucha acepción, o sea, mucha adopción cuando realmente los bancos dejan marginada a la gente de los servicios financieros. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Vemos estos países como han aumentado su adopción mundial. Bueno, acá la nota sigue analizando un poco la situación de Asia y de África. Pero, ¿qué es lo importante? La conclusión. Secretum, que es una aplicación, una DAP, una aplicación descentralizada que en estos momentos corre sobre Solana, construida en esa blockchain, y que viene como a, de hacer una disrupción como interesante, revolucionar el mercado de la mensajería, de las comunicaciones que este año hemos visto cómo han caído las redes sociales en más de una ocasión, cómo se necesitan redes descentralizadas que no dependan de data centers, de puntos de control, de puntos centrales de debilidad. Y bueno, esto a través de una blockchain, encontró la blockchain de Solana porque dicen que son, es una de las que más transacciones por segundo hace, 50.000 transacciones por segundo, es un montón, es muy rápida y es muy eficiente porque el costo es mínimo, es por ejemplo, 0,00025 USD, o sea, nada, menos de milésimas de dólares, así que realmente es muy económico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, que se puede enviar mensajes y hacer trading en esta plataforma, y trading no solo de activos, o sea, de las cripto que siempre hablamos, sino también de NFT, o sea, que está permitiendo todo el mercado de NFT peer-to-peer a través de esta aplicación. Así que veamos el sitio web, ¿qué dice? Es secretum.io, es bueno, está revolucionando claramente lo que es la mensajería y trading al mismo tiempo, esto realmente lo encontré interesante, sobre todo a nivel mensajería. Bueno, acá tenemos el sitio web, bueno, todo lo que te decía para que lo puedan ver, es muy fácil, dice, o sea, lo único que te pide es una wallet, ¿sí? Tener una dirección activa, nada más, no te pide ni datos personales, ni mail, nada. Abrimos la aplicación descentralizada de Secretum, validamos la wallet, o sea, siempre se hace el click connect, se conecta a wallet con la aplicación descentralizada y ya podemos tradear y chatear en la blockchain, o sea, esto es bien disruptivo, bueno, todo lo que podemos hacer y demás. Acá, si vemos, tienen su token que se llama SER, ahora lo vamos a ver, el SER token, se puede hacer staking, va a conferir lo que es gobernanza a través de DAOs y tiene todo un sistema de quema de tokens que eso lo hace si que aumente, bueno, el precio, si aumenta también la demanda y demás. Bueno, acá tenemos las menciones que ha salido en los distintos medios, este token y el roadmap, estamos ahora el último trimestre 2021, bueno, que ya está la venta privada y se viene de cara al primer trimestre de 2022 la venta pública y ahí es donde yo te decía recién, es una estrategia, ¿sí? Cuando uno engancha proyectos desde muy temprano, realmente, pum, puede hacer unas diferencias muy grandes, pero bueno, cada inversor, cada usuario, siempre decimos tiene que hacer su propia investigación, tomarse el tiempo y tomar sus propias decisiones. Siguiendo el roadmap, ya para el segundo trimestre de 2022 van a sacar lo que es la funcionalidad de staking, va a estar la aplicación para móviles, va a estar integrada la aplicación con los nodos, va a estar la versión alfa recién, esto es como muy prototipo, muy empezando ahora, ya para dentro de seis meses aproximadamente va a estar la versión alfa lanzada en el mercado y van a estar anunciando más alianzas. Después ya tenemos, bueno, para el tercer trimestre 2022 va a haber airdrops, los testing finales, va a estar ya la aplicación en las tiendas, ¿sí? Por ejemplo, Google Play, App Store y demás y bueno, después tenemos de acá un año esto puede subir, pero con todo, ¿por qué? Porque estamos viendo toda una disrupción en lo que es el mercado, sobre todo de las comunicaciones que lo podemos ver acá, la comparación de mercado, ellos hicieron su benchmark, ¿sí? La comparación entre la aplicación descentralizada de Secretum versus las que ya conocemos, Telegram Signal, WhatsApp, Terema y Facebook Messenger. Entonces acá, bueno, realmente tiene una infraestructura descentralizada, dice, es anónimo, el registro, eso es una ventaja, la encriptación ya está por default, o sea, por defecto viene encriptado de punta a punta, a diferencia de otras, sí que no lo tienen activado, que hay que uno seleccionar eso. Bueno, realmente no te colecta datos, dice, ¿por qué? No hay un datacenter, está todo, la información viaja a través de los nodos en la blockchain, entonces ningún nodo termina almacenando toda la información, simplemente se transportan. Bueno, realmente tenemos aparte el tema de los tokens, ¿sí? Todo lo que es la tokenización ahora de las comunicaciones, cómo esta red puede incentivar, ¿sí? El tema de la pertenencia, lo que es loyalty de los usuarios para que usen la aplicación a través también de un sistema de tokens. Con respecto al token de Secretum, el token name dice que se llama SER y va a existir un total, un supply, una oferta máxima de 100 millones de tokens. Bueno, la generación dice que la capital, el TBA es token generation event, es cuando se lanza eso al mercado, dice que el capital inicial, market cap, va a ser de 1 millón 426 mil dólares y acá podemos ver toda la ronda privada 1 que ya está vendida, la ronda privada 2 que viene para enero 2022, la ronda privada 3 y ya la venta pública que, bueno, es lo que te decía recién, hay que esperar. Acá dicen cuánto se va a lanzar de los tokens, los precios, empieza la ronda privada en 0,20, o sea, 20 centavos de dólar, después, por ejemplo, para el público va a ser 70 centavos de dólar y así vamos viendo cómo después sube y una vez que ya sale y se enlistan en los exchanges, en los DEX y demás, ya obviamente el precio depende de oferta y demanda y lo fija el mercado. Espero que te haya gustado este video, como vemos, tenemos un montón de alternativas constantemente que van saliendo para hacer trading, para analizar proyectos, todo eso y mucho más. Si te quedaste con ganas de más, realmente te recomiendo a TANI, la plataforma que podés conectar los exchanges más grandes, con más volumen en estos minutos, podemos conectar todo esto que vemos acá en pantalla, podemos invertir y analizar. Tenemos los gráficos con las herramientas de TradingView, eso está muy bueno porque TradingView tiene versiones de pago, pero en ATANI tenemos todas las funcionalidades gratuitas, podemos aplicar los indicadores técnicos, sacar nuestras conclusiones y también programar, programar órdenes, eso es muy importante cuando uno, por ejemplo, quiere comprar las caídas y usa distintos exchanges, ¿qué hace? Bueno, va a la sección acá a invertir, esa es una excelente estrategia para 2021, comprar la caída, buy the dip, se dice en inglés, es una estrategia muy conocida en cripto, seguramente hayas visto por ahí las siglas B larga, T D, buy the dip, viene de ahí de comprar y uno puede dejarlo programado acá, irse a hacer otra cosa, trabajar, a dormir tranquilo y ya te quedan órdenes abiertas, por ejemplo, acá puedo elegir órdenes limit, órdenes de mercado, se hacen en el momento, pero las limit las puedo programar al precio que yo quiera, entonces, por ejemplo, si quiero comprar Bitcoin en 40.000, lo programo, me voy y listo, sé que se van a efectuar y que tengo acá todo el historial y puedo seguir las transacciones. La estrategia buy the dip, yo creo que puede ser la más interesante de 2022, como te decía, vimos de todo en este video, pero ¿por qué? Porque no sabemos si se viene el cripto invierno, lo hemos analizado, cripto invierno sí, no, eso es mercado bajista, es cuando cada día hay un nuevo mínimo y están todas las velas en rojo, baja, 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 realmente no lo sabemos, el mundo, hemos analizado en los últimos videos, si no los viste, estamos en una situación muy compleja, hay muchas variables que pueden influenciar y es todo un dominó mundial en todos los mercados, las criptomonedas no están exentos a eso, pero sabemos los que estamos en criptomonedas desde hace varios años que cada vez que se vienen esas caídas son ofertas, son liquidaciones, son de rebajas, descuentos, sabemos que siempre tenemos que tener liquidez, capital de trabajo, por ejemplo USDT, para poder comprar las caídas, entonces una excelente alternativa es esa, es estar posicionado en los exchanges para comprar a corto plazo o programar órdenes límite como vimos recién acá Natani, es también una excelente estrategia y lo que siempre gana a largo plazo, la que siempre gana es el método DCA, Dollar Cost Average, eso quiere decir precio promedio en dólares, es cuando uno va comprando constantemente, por ejemplo, todos los meses o todas las semanas, una misma cantidad, por ejemplo, 10 dólares todas las semanas, 50 dólares todos los meses, ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Al comprar en distintos periodos de tiempo, obtenemos mejores precios de entrada, obtenemos un promedio más bajo que si fuéramos all in, como te decía al principio, todo de una no conviene, conviene separar ese capital y hacer compras periódicas para obtener precisamente los descuentos, para aprovechar la volatilidad a nuestro favor y que sea nuestra amiga en este criptomercado. Wow, espero que te haya servido toda esta información porque realmente te di, yo creo que un montón, hay por lo menos 5 estrategias ahí para que revises, para que vayas pensando, que las anotes y que me digas cuál es tu estrategia ganadora de cara al 2022, así que dejame acá en los comentarios, te leo qué es lo que pensás hacer y a dónde iremos al mercado, si vamos a estar consolidando un tiempo, si podríamos entrar pronto en un cripto invierno, algunos creen que sí, otros que no, yo creo que por ahora nos vamos a mantener así, pero hay que pensar la estrategia, para todo hay que prepararse en la vida, así que bienvenido en los comentarios, te espero, como siempre seguime en las redes sociales porque este es el último video 2021, vamos a retomar con todo en 2022, voy a estar unos días fuera de descanso, pero voy a estar en las redes sociales como siempre, mi Twitter, mi Instagram y mi Telegram, así que te dejo los enlaces acá, seguime, estemos conectados, voy a estar subiendo seguramente muchas fotos, contenido y demás, como siempre me regalás un fuerte like, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.